...que no quería hacer colaboraciones por el momento, pero tengo una muy buena relación con ella. No hay nada... ¡Con la tesoro! ¡Hemos platicado! ¿Nada más? Ya hemos platicado. No ha querido, no ha... ¿De qué han platicado? ¿De qué han platicado? Que tenemos muchas ganas de hacer algo juntas y lo estamos haciendo, entonces ya se enteran. ¿Alguien más con quien te gustaría hacer algo en colaboración? Pues hay muchos artistas con quien me gustaría hacer, pero creo que... ¡Ay, me encanta Maluma! Claro que nos gustaría hacer algo con Maluma Baby, un featuring, porque no, si finalmente no me voy a volver una cantante de Urbano, no es mi género. Pero estaría divertido, ¿no? Una cumbia con Maluma Baby. Si Madona pudo, ¿por qué tú no, Mariana? Claro que sí, bueno, pero pues Madona, mi amor. Pero Peewee ya hizo con Juan Magán y está muy padre la colaboración, por ejemplo. Yo no estoy cerrada a ninguna cosa, creo que quiero seguir en mi género consolidándome en lo que tantos años me lleva, o sea, el trabajo que me ha llevado toda mi carrera y lo que falta. Entonces ahora quiero hacer colaboraciones con artistas muy importantes de otros países cumbieros, como Ráfaga, que es un grupo argentino exitosísimo. Me gustaría grabar también con Mari Carmen Marín en Perú, que es una artista cumbiera, la más grande que hay. Entonces ya ha habido a ver acercamientos, ya estamos en eso. Entonces, ¿qué quiero? Seguir, yo creo que abriéndome a internacionalizar más mi música, porque se trata de ir haciendo otras cosas. Claro, Mariana, ¿y habría la posibilidad de que en uno de tus proyectos de televisión podrías adherir, que uno de tus éxitos, por ejemplo, la Chimadera, esté en alguna de las series en los momentos que toque pontearlas? Yo creo que no es bueno. ¿No? ¿Por qué? Porque me cuesta mucho separar mi carrera de cantante como actriz y creo que tengo calidad en las dos. Entonces, a la hora de fusionarlo, o sea, si yo estoy haciendo un trabajo, haciendo un personaje y está sonando mi música, la gente no va a ver el trabajo que hago como actriz. Claro, claro. Se van a confundir. Cuando metí canciones en las novelas donde estuve que había la posibilidad, era como para, podía caber, ¿sabes? De alguna manera, pero siento que en las series que estoy haciendo ahora, ellos quieren diferenciar totalmente mi carrera de actriz con mi carrera de cantante y creo que es mejor en este momento. ¿Esta rola funcionaría como una canción de salida o de entrada de una novela? Sí, eso sí. Nada más. La Chismeadera. Pero la Chismeadera no creo porque buscan canciones románticas para las novelas. Para una serie de alguna chica. Sí, una cómica. Ah, exactamente. Una cómica. No, alguna chica que a lo mejor se enamora de un narco. Podría andar perfectamente. Una chica rebelde. Pero la Chismeadera no. ¿O qué rechismadera? Una mujer que le vale borro la sociedad. Sí, a lo mejor a una serie que tenga que ver con el chisme, ¿no? Oye, Mariana, ¿ya todo esto cuál es tu canción? De las demás que buscan. Mira, la verdad es que suena como, me parece que todo el mundo lo decimos, pero a mí todas las canciones que he grabado me gustan porque cuando las escogí, y cuando me metí a la producción con toda la gente que me ayudó a hacer esto, estaba absolutamente convencida de que cada una es un sencillo. Obviamente tengo mis favoritas, ¿no? O sea, creo que La Chismeadera también va como en súper primer lugar, pero Vete Ya significó mucho en el momento que la grabé. Y Noche de Estrellas para mí es la canción que grabé con Aarón. Aarón es un éxito del grupo Ráfaga desde hace muchos años y nunca se había hecho en México, ni siquiera Aarón, que Aarón ha grabado varios éxitos de Ráfaga. Entonces creo que también le tengo mucha fe a esa canción porque también suena muy pueblo, ¿entiendes? O sea, la gente muy cumbiera, a lo mejor que lo he, me he ido de gira y he estado poniéndoselo a la gente que me acompaña, a los choferes, de pronto, y la canción con Aarón, por ejemplo, es como eso, ahorita. Entonces siento que para todo el mundo hay, hay de todo un poco, lo importante es que me hayan acompañado y que hayamos hecho este ejercicio que me emocionó y sabía que La Chismeadera iba a pasar. Y hablando de La Chismeadera, hace mucho que ya no has hecho ninguna colaboración o trabajado con el Temerario Mayor, él ya está en Estados Unidos, pero... Trabajar con él, una buena relación con él, me escribo con él, y cuando fuimos a Miami lo vimos, ¿no? Hace como tres meses. Trabajar con él, ¿an? Trabajar juntos, de nuevo. Pues yo no descarto para nada eso porque primero fue la persona que más creyó en mí cuando empecé mi carrera y fue productor de mis dos discos, primeros dos discos. Entonces yo no estoy cerrada en lo más mínimo, al contrario, sería bueno una gira Temerarios. ¿A qué se debe? Que no esté aquí, María, o sea, que no esté en México, ya desapareció. Bueno, ¿qué te expresa? Pues la verdad es que no hablo de esas cosas, creo que la decisión de él se fue desde hace muchos años, por el incidente que vivió su papá, y él está muy feliz en Estados Unidos, y no le he preguntado de esas cosas, la verdad. Si quiere volver, lo veo muy contento allá. ¿Y le pides consejos de esas canciones? Siempre le mando mis canciones y le encantan. ¿Qué dijo de La Chismeadera? No se le ha mandado esa, la última que le mandé fue la de Ya no acabas en mi vida, y le encantó. Oye, Mariana, y con todo respeto, tú eres muy amiga de los de Juan Gabriel, ¿cómo ves lo que dijo el presidente? A nosotros nos indignó. Ay, nos indignó, nos indignó, nos indignó, ¿cómo se dice? Que le presentaron por la carta de Joaquín Muñoz que le llevó, este, y que él dijo que Juan Gabriel es un hombre. A ver, de partido, en la mañanera, una reportera, nosotros le pedimos el favor que nos diera la opinión, porque ya ves que Joaquín Muñoz fue a la presidencia y ha entregado una carta, porque él insiste en que... Está vivo. Ah, no sabía que ha habido entregar una carta. Ah, él fue a la persona carta. Para pedir una cita. Exactamente. Y, bueno, la nota fue de día, se hizo 30 topics, o sea, el presidente contestó que lo conocía, que para él estaría, que está vivo con su canción, o sea, le dio una muy buena respuesta también, a mi parecer, 15 minutos le ofreció a esta pregunta. O sea, lo importante que es nuestro Juan Gabriel, ¿verdad? Imagínate, sí, entonces, hablo muy bien de él, ¿qué es? ¿Tú crees que Joaquín Muñoz fue entregar? La nota es la donera, está ha salido, no ha llegado Joaquín Muñoz con su... Yo lo único que puedo decir es que creo que estoy igual que todos ustedes, o sea, me encantaría pensar que está vivo, nada más de pensarlo está genial, y ya no tengo nada que decir de este señor Muñoz, sino más bien, si en verdad está vivo, pues que aparezca ya. ¿Y de lo que dijo el presidente? Porque, no, ¿qué? ¿Qué te pinto? Ah, perdón. Pues es que dime bien, porque me dijiste que habló 15 minutos, y nada más que le dio la vuelta diciendo que Juan Gabriel está... Que Juan Gabriel sí está vivo, pero a través de sus canciones. Que lo dejemos en eso. Siempre va a ser amor eterno, ¿no? Exacto. Y que sí se le acercó a esta persona, que se le acordó. Que recordó cuando Alberto cantó, cuando en el Antepe de Gobierno, y que lo esperó hasta las 6 de la mañana, para poder platicar, y que lo considera como un hombre que siempre vio por su país, que siempre estaba presente para el México. Pero considera que ya es una falta... Ha sido críticas de todo tipo, pero tú, ¿qué fuiste su amiga? ¿Qué consideras un presidente? A mí me da mucho gusto que haya contestado algo así. Porque, en verdad, opino lo mismo que él, de que Juan Gabriel siempre va a estar vivo con las canciones. Juan Gabriel nos dejó un legado, ahora sí, eterno, efectivamente. Su música va a estar por generaciones y generaciones viva. Y qué bueno que se exprese maravillosamente de él, porque pues imagínense, yo como lo amé y lo conocí tanto, pues me hace sentir bonito. No tengo nada más que decir, no creo que haya dicho otra cosa. Ahí le encontré la chismeadera, ¿no? ¿Cómo le gusta la chismeadera? Oye, pero sí, ya pasó, sobre todo sobrepasó, ya llegar a estos niveles de estos personajes que insisten que... Pero siguen con el rollo de eso. El otro día mi mamá, ¿verdad, mami? Te mandaron un video también que decía que ya había salido a dar una conferencia de prensa. Y entonces, y a la mera hora, no, es de estos videos fakes. Son imágenes del de antes. Y está un cuate como un español dando una reseña, ¿no? Y bueno, no se nos ha enterado. ¿No has oído esos videos? Sí, sí, sí. ¿Cómo esos doblarles extraños? Que son, bueno. No, pues son mentiras, ¿no? Lo que quiero es que si es verdad no se va a poder ocultar por mucho tiempo. Ahora que estás, bueno, escogiendo tu nuevo sencillo y Juan Gabriel que era tan danivoso y que se la pasaba componiendo todo el día de cientos de canciones que dejó y regaló sus amigos queridos, ¿tú tendrías por ahí algún secretito? Yo tengo dos canciones grabadas que no están en mi poder porque se las quedó Alberto. Las quedó Iván. Las quedó Iván. Las quedó Iván, ¿no? ¿Nos habías dicho? Estaban ahí en su estudio de grabación. Los tiene, sí, tiene todo eso. ¿Cómo se llaman esas canciones? Todo eso lo tiene Iván. Una se llama Mírame, Abrázame, Bésame y Amame. Y la otra se llama Cantándote Conocí. ¿Y en algún momento dará la luz? ¿Puedes dírselas para poderlas publicar o...? Pues Juan, algún día que pueda hablar con él. No hablas con él para nada. No. ¿Esperas que se dé algo? Espero que suceda el milagrito porque además creo que finalmente es algo que puede funcionarle a él también, o sea, es tener esas canciones, la regalía, su papá sigue vivo de alguna manera mientras todos interpretemos sus canciones y esas regalías pues obviamente van para él. Entonces, creo que de que se quede ahí en una computadora o en algún lado todo eso, el material, a poderlo sacar, ¿no? Pero ¿cómo funciona? Porque finalmente es tu voz también, ¿no? A lo mejor es composición de Juan Gabriel. No, sí, pero eran producciones de Juan Gabriel, de Alberto. Entonces, él, aunque yo haya puesto mi voz, es donde Iván ahora. Me encantaría que en algún momento se diera la oportunidad y las pudiéramos sacar. ¿El mensaje de Iván? Ay, él ya sabe. Ya sabe porque yo soy muy, muy amiga de Chuyzala, su tío, y sabe que nunca ha hablado mal de él ni de ninguno de sus hermanos ni de nada, ni nadie de la familia. Entonces, sabe que hay buena onda. Si además no necesito eso, yo he hecho mi carrera sola, la verdad. O sea, yo no soy Mariana Cevane porque Juan Gabriel creyó en mí. Yo era amiga de Juan Gabriel. Y toda la oportunidad de abrir unos conciertos, pero nunca ha habido como el, se aprovechó de mi papá, o sabes qué, no existe, no existe. Entonces, yo creo que, yo tengo fe en que algún día me va a decir, mira, te las doy porque si no se van a quedar ahí. ¿Y le has pedido a Salas que sea intermediaria? A Salas siempre le digo y Salas, pues, es su tío y pues intenta decírselo. ¿O no crees que a lo mejor ya después de que pase toda esta situación legal, tal vez de lo de la repartición de la herencia, ya a lo mejor ya puedan sentarse? Sí, creo que ahorita como está el tema muy así, es difícil. Ahorita no va a haber noticias de nada de eso. A lo mejor cuando esto se acabe, esperemos que acabe algún día. Oye, Mariana, y también ese tema, nada más preguntarte hace poco, también Silvia aquí, pues no, Iván ya le pidió cuentas de los 13 terrenos que tiene. Y nos contaba que ella va a pelear por hacer un bienestar de cada una de esas cosas. Y en esos hay un museo que va a ser, que era la casa que quería tanto para su mamá, Mariana. Y que esa ya le hizo un museo prácticamente que era la va a inaugurar este año. No sé si tú sabes de esto o tú opinas de esto. No, no sé nada, la verdad no. Bueno, de amor es como andas. Exacto. Acabas de cortar, ¿no? Estoy sola, este, hace dos meses. Soltera pero no sola o no es tarde. Sola no es tarde. Nunca estoy sola. Soltera pero no sola. Exacto, nunca estamos solos realmente. Se dice soltera pero no mal atendida. No, tampoco, porque ahorita estoy soltera y no me siento sola. Estoy con mi madre, estoy compartiendo con amigas, tengo más tiempo. A veces cuando uno tiene pareja, tienes casi todo el tiempo, el poco tiempo que tenemos por el trabajo, pues lo pasas con la pareja. Y cuando ya no estás en pareja, ahora sí aprovechas a ver a tantos amigos que tienes, estar más con tu familia. Entonces, estoy en un momento así, dedicadísima a mi carrera, muy contenta, como pueden ver, muy trabajadora, echándole ganas. Todo el mundo, todo el mundo. Señora madre, a ver, este muchachito se me gusta para ti, porque es así, es que no me acerque. ¿Qué opina, señora, sobre los galanés? Pues mira, la verdad que los galanés que ha tenido todos debía ser. La verdad, dos, tres, bueno, que no valen la pena, pero gana la mayoría. Ya tenía que ir a tirar. ¿Es cierto? Si el chico favorito, ¿cuál es? De los que... Oh, no, no, ahí sí no. Bueno, hay que le cayó mal. Hacemos las entrevistas del individual. Mira, vete ya, vete ya, ya vamos a subirla, me imagino que en una semana o diez días estará ya en las plataformas digitales. Vete ya la que tenemos. Tengo que ir a hacer los videos ahora a Acapulco de La Sonora, el de Noche de Estrellas, y otra canción mía que se llama No queda nada, que no está ahí, que lo vamos a hacer a Acapulco. Entonces yo me imagino que estaré... Junio. Como, como, obviamente los vamos a invitar y haremos algo especial también, pero este, junio. ¿Tú no harás parte de un disco como tal? ¿Sabes qué? Yo creo que sí.